Muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al país o desde la ciudad que nos estén sintonizando. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar con respecto a las ondas de Elliot y cómo las vamos a empezar a utilizar en el trading. Entonces, pues muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del distrito financiero y pues el día de hoy junto al equipo de Equity estamos trayendo este webinar bastante interesante y también nos está acompañando Simón Barragán, que es Account Manager del equipo de Equity. Muy buenas tardes, buenas noches para ti Simón y adicionalmente antes de darle la palabra a Simón, me gustaría saber si todos en estos momentos nos están escuchando, si nos están viendo sin ningún problema, bueno, si nos están sintonizando, entonces a través del chat, por favor me pueden ir escribiendo efectivamente, pues sí, que no se está presentando ningún inconveniente técnico y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Entonces, bienvenido Simón a este webinar. Gracias Raúl. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como decía Raúl, yo soy Account Manager para Equity. Equity básicamente contrata al distrito financiero para acompañar el proceso de aprendizaje de los traders y las personas que estén interesadas en capacitarse. Estos temas pues no tienen ningún costo, ustedes pueden pues conectarse todas las semanas y participar de los webinars para mejorar el trading y pues aumentar los conocimientos. Les quería hablar un poco de, antes de empezar con el webinar de Ondas de Elliot, sobre los brokers. Hoy especialmente tuve una llamada con un cliente que tenía, tiene una cuenta de 20 mil dólares con un broker que voy a decir el nombre, se llama DAO 500. Nunca en la vida yo lo había escuchado y me llamó la atención que me dije como, no, es que mira que mi Account Manager, la persona que llega a mi proceso, me llama y me pregunta, pues me pide que deposite más, empecé con 10 mil dólares y siempre me está llamando, este mes no pude depositar y se puse un poco de mal genio. ¿Qué pasa? Siempre que busquen un broker, busquen que sea un broker regulado. El broker de este señor no estaba regulado, tiene un, tiene una oficina pequeña en Croacia, sin embargo, la empresa que es dueña del broker aparece en San Vicente, no tiene ninguna regulación, es decir, no está regulado por ninguna entidad financiera como tal, como es la FCA, como, como, bueno, es las, es así que en Australia, FCA en Inglaterra. Es importante que vean que su broker está muy bien regulado antes de abrir una cuenta y que pues ofrezca lo que ustedes pidan. Si ustedes ven, él pues me contactó porque le pareció muy sospechoso el comportamiento de él y porque él no ha hecho ningún retiro nunca. Entonces le pedí que hiciera un retiro, así sea de prueba, para ver si el broker sí lo deja retirar. ¿Por qué? Porque es muy común esto. ¿Listo? Entonces, busquen un broker que les permita el acceso a sus fondos, eso es muy importante, y el acceso a métodos de depósito. Nosotros como Equity estamos regulados en Inglaterra, tenemos oficinas en Dubái, también estamos regulados en Dubái, en Jordania, tenemos oficinas en, acá en Florida, entonces se van a, se van a dar cuenta que, que pues tenemos acceso global, tenemos presencia en muchos lugares y tenemos muy buenas regulaciones. Adicionalmente, tenemos unos métodos de depósito, como soluciones de depósito locales en cada país de Latinoamérica, en el caso de Colombia, Efecti, pueden utilizar la tarjeta de Rappi, está PSE, está Valoto, en el caso de Argentina, Rappi Pago, Pago Facilink, en el caso de Perú, Caja Huancayo, y van a encontrar así, pues dependiendo del país en el que estén, en el caso de Costa Rica está, está un método que se llama dólar, entonces van a poder acceder a sus fondos y van a poder repositar de manera fácil y rápida, y no es necesario utilizar sus tarjetas de crédito o hacer una transferencia internacional que puede ser un poco más cara, ok. Adicional a esto, muchos de ustedes, pues ya que son latinoamericanos, nosotros ofrecemos acciones de Latinoamérica, entonces van a poder operar acciones como Mercado Libre, como Ecopetrol, como Cemex en México, todo esto con el ánimo de incrementar las posibilidades y la participación en el mercado latinoamericano. Muchas veces cuando abrimos una cuenta de trading, nos damos cuenta que la divisa de nuestro país no está disponible, que no hay ningún índice accionario de nuestro país o no hay ninguna acción de nuestro país, entonces, pues es una oportunidad, de pronto conocemos un poco más el mercado local, tenemos un poco más de información de, digamos, macroeconómica y política de lo que está pasando en nuestro país y eso nos permite aprovechar las oportunidades siempre y cuando tengamos acceso al instrumento, nosotros les damos el instrumento a ustedes. ¿Qué otra cosa me gustaría decirles? Nuestra plataforma es MetaTrader 4, en caso de que tengan un Mac y no puedan instalar MetaTrader 4, tenemos nuestro propio WebTrader, no necesita hacer instalación de nada y ofrecemos estos cursos en ánimo de que ustedes sean rentables. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a estar acá conectado, si tienen preguntas de broker, métodos de depósito, de retiro o si tienen alguna pregunta ya sobre sobre los activos, me pueden escribir, ahí voy a estar pendiente mientras Raúl está editando el webinar. Asimismo, ya les voy a escribir mi correo electrónico en caso de que quieran hacer una pregunta un poco más específica o sobre cuentas o alguna pregunta sobre métodos de, sobre cómo aperturar una cuenta de trending. Bueno, entonces, los dejo con Raúl en el webinar, te van a hacer el día, ojalá lo disfruten. Vale, gracias Simón. Igualmente, si alguien tiene una pregunta, ya saben, pueden realizarla con respecto al broker Equity, que Simón va a estar colaborándoles a todos ustedes para responderles todas las preguntas que tengan con respecto a este tema. Igualmente, pues, antes de entrar un poco en materia con el tema del día de hoy, que son las ondas de Elliot y nosotros como traders, cómo vamos a sacarle beneficio o cómo vamos a empezar a operar con respecto a este punto, quiero mencionarles, más que todo, pues, hablar un poco más de lo que había dicho Simón con respecto a la web trader del broker. ¿Por qué me parece interesante hablar un poco de la web trader? Porque nos va a permitir tener acceso a la plataforma, más que todo, pues, a nuestras cuentas y operar, pues, desde cualquier computador. Lo importante es que tengamos acceso a la red y, pues, que tengamos un navegador, pues, digamos que bastante actualizado, vamos por decirlo de una manera, pero el punto como importante y relevante es que cuando ustedes accedan a la página de MT4, van a poder encontrar la parte de platforms o plataformas, porque igualmente la página está en español, entonces, ya tenemos una gran ventaja desde el punto de vista del idioma, no es una traducción automática por parte de, digamos, del sistema, sino que la página ya la tenemos en español. En la parte de plataformas vamos a poder encontrar la web trader, que, como mencionaba Simón, efectivamente es acceso a nuestras cuentas desde cualquiera de los navegadores. Pero, más que todo, también es importante que lo destaquemos del día de hoy, porque vamos a aprender a identificar, efectivamente, esas ondas de Elliot y Elliot no nos exigen tantas reglas para condicionar la construcción y, a través de estos portales, nosotros lo vamos a poder realizar. Y, sobre todo, pues, que es un punto, la verdad, bastante importante y relevante. Igualmente, saludo a los nuevos asistentes que están ingresando. También saludo a Óscar, a Eugenio, que Eugenio nos está escuchando bien sin ningún problema. Muchas gracias, Eugenio, por la respuesta. A Óscar, que nos está sintonizando desde Lima, Perú. Un saludo para ti, Óscar. Entonces, y además para los demás asistentes, sobre todo a los que acabaron de ingresar. Si quieren reportarse desde qué ciudad o desde qué país, nos están sintonizando, pues, para, por supuesto, que saludarlos. Un saludo a ti, Andrés, que nos está sintonizando desde Guatemala. Wow, tenemos, la verdad, una diversidad bastante interesante en este webinar. Y, pues, aquí, en estos momentos, como les estaba mostrando, estamos viendo la web trader por parte de el broker, que, la verdad, me parece una web trader muy buena, porque, sin duda alguna, tenemos un acceso a los mercados, wow, bastante interesante y relevante. Entonces, claro, entonces, es un punto que nosotros vamos a destacar y que, más que todo, vamos a poder acceder a los mercados y, pues, también, otro, una gran ventaja, es que vamos a poder construir nuestro propio portafolio. Es decir, no necesariamente vamos a tener que tomar posiciones en todos los activos, sino que vamos a poder ver cada uno de los puntos que nos está brindando, pues, este portafolio. Es decir, que nosotros sí queremos hacer una construcción, como en este caso. Tengo a Apple, tengo a Amazon, tengo a Boeing, tengo a Coca-Cola, pues, vamos a poder ver, tener la construcción y estar las monitoreando de una manera constante. Es una gran ventaja por parte de la web trader. Igualmente, también, pues, si quieren saber, pues, un poco más de esta, digamos, de todos estos beneficios, por favor, escriben, déjenos su comentario, pues, para que Simón les responda más adelante. Igualmente, saludo también a Paul, que nos está sintonizando desde Rimbamba, qué pena contigo, Ecuador, un saludo para ti. Entonces, pues, nada, vamos a dar inicio, entonces, con este webinar de ondas de Elliot. Entonces, igualmente, también quiero recordarles que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, para que, pues, puedan sintonizar y puedan ingresar, bueno, a nuestro, tanto a la parte del broker, por parte de YouTube, donde están todos los webinars publicados, así como el canal de GoToStage, de GoToWebinar, donde nos podrán ver sin ningún problema. Entonces, bueno, hablando, ya entrando a materia del día, vamos a hablar con respecto a las ondas de Elliot y nosotros, como traders, cómo vamos a empezarle a sacar beneficio a, digamos que, a esta herramienta, a este instrumento, la verdad, bastante interesante y relevante. Ok, no te preocupes, Mirwar, que más adelante Simón te está respondiendo, te va a estar enviando el enlace de GoToWebinar, bueno, del canal de YouTube o de GoToWebinar, igualmente para las personas que quieran, pues, tener acceso a, digamos que, a este canal, pueden escribirnos, dejarnos un comentario que Simón les va a estar respondiendo sin ningún inconveniente. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia del día y es hablar de las ondas de Elliot y en sí, nosotros como traders, cómo le vamos a sacar beneficio y adicionalmente, para qué nos funcionan las ondas de Elliot. Entonces, igualmente, para recordarles, pues, a todos ustedes que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, egresado de la Universidad Externa de Colombia, trader y actualmente analista de mercado de capitales del distrito financiero. Les dejo, pues, digamos, de antemano mi información, igualmente, más adelante la vamos a ver. Entonces, importante cuando vamos a entrar a utilizar cualquier indicador o cualquier herramienta, en este caso, las ondas de Elliot para algunos traders se puede entender como una herramienta, para otros se puede llegar a entender como un instrumento, como un indicador, pero lo importante es que nosotros vamos a entender que cuando vamos a utilizar alguna o algún instrumento, bueno, alguna herramienta, algo que nos beneficie, que nos vaya a dar información con respecto a los ciclos del mercado, a cómo se está comportando la fuerza en los activos, a cómo se están comportando el momento, es decir, la vitalidad de los activos y adicionalmente de poder identificar la tendencia, vamos a entender que va a existir esta clasificación en donde las ondas de Elliot van a ser parte de los indicadores cíclicos, porque una de las características de Elliot es que lo que nos quiere decir, o más que todo enseñarnos, es que en los mercados van a existir momentos en donde los participantes van a poder determinar las condiciones donde los precios van a tener un comportamiento cíclico, constante, armónico, repetitivo. Entonces, claro, aquí nosotros como traders lo que vamos a utilizar a través de las ondas de Elliot es poder entender y de una mejor manera describir cómo se van a comportar las fluctuaciones de los precios, es decir, entender que en una tendencia o al momento en que estamos analizando los mercados se pueden llegar a presentar impulsos, ya sean de manera alcistas o bajistas y que adicionalmente se van a presentar unas correcciones, las cuales van a estar evaluadas desde el aspecto meramente técnico, es decir, a través de unas condiciones de construcción o ya sea a través de unos aspectos, unos comportamientos psicológicos de los precios. Entonces, claro, aquí es donde nosotros vamos a entender las ondas de Elliot que también nos van a ayudar a identificar de una mejor manera la tendencia, pero también vamos a tener los indicadores de tendencia que van a ser completamente diferente. Luego vamos a tener los indicadores de momentum, que momentum ya sabemos vitalidad, compradores o vendedores, entender ese enfrentamiento. Luego vamos a tener los indicadores de fuerza, que son aquellos que me van a analizar y determinar cómo se está presentando esa fuerza en los activos, teniendo en cuenta la medición o la comparación de unidad entre un punto del activo con respecto a otro punto del activo. Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante y relevante, pero esta va a ser la clasificación inicial donde las ondas de Elliot van a entrar en los indicadores cíclicos. O sea, para algunos van a ser una herramienta, pero para algunos otros van a ser efectivamente simplemente un instrumento. Pero bueno, ya dependiendo pues de la teoría que ustedes se quieran acoger, vamos a empezar a mirar esta clasificación, pero lo importante es entender qué son las ondas de Elliot y para qué nos van a funcionar. En sí, esta teoría fue desarrollada por Ralph Nels Elliot entre 1879 a 1948, pero yo sé que por la época uno diría, pero pues los mercados en esos tiempos pues no estaban tan elaborados o tan desarrollados, pero sin duda alguna lo que sí tenía un algo ya estructurado era la o el comportamiento entre la compra. Ok, en estos momentos me gustaría saber si me están escuchando todos sin ningún problema. Bueno, igualmente creo que ya no sé por qué se me silenció el micrófono, pero bueno, continuemos. Entonces, claro, Elliot lo que se dio cuenta es que los mercados tenían un comportamiento constante, es decir, que los participantes a través de la compra y venta de bienes y servicios, pero sobre todo de bienes durante esta época de la historia de la humanidad, se dio cuenta que efectivamente los precios de los mercados lo determinaba, por supuesto, que las condiciones ya sean de meteorológicas, las condiciones de oferta, las condiciones de demanda, pero en sí que siempre se basaba bajo un mismo comportamiento, es decir, que en algún momento los precios iban a estar altos, en otras épocas del año, en algunos momentos del tiempo iban a ser bajos, luego nuevamente altos, luego nuevamente bajos. Entonces, claro, ahí fue cuando empezó a entender Elliot que los mercados tienen un comportamiento cíclico. Y adicionalmente Elliot tenía el gran beneficio que ya había construido una teoría, estaba construido una teoría de mercados porque se conoce como la teoría de Dow, que sin duda alguna ya tuvimos un webinar con respecto a las seis premisas de Dow, pero lo que se dio cuenta es que teniendo en cuenta el comportamiento de las tendencias principales que determinaba la teoría de Dow, entonces Elliot dijo, voy a empezar, o más que todo que los mercados se van a comportar de la misma manera, pero que van a haber puntos donde no necesariamente vamos a esperar un momento de acumulación o distribución, es decir, la famosa lateralidad que nosotros entendemos, sino que van a haber puntos en donde van a existir momentos de entrada y de salida en el mercado. Entonces, claro, ¿qué fue lo que dijo Elliot en ese momento? Bueno, ya tenemos la teoría de Dow que nos está dando la tendencia principal, las tendencias secundarias y las tendencias menores, pero adicionalmente tenemos la información que obtenemos a través de los retrocesos de Fionacci, es decir, que Elliot no solamente tuvo en cuenta la teoría de Dow, sino que se dio cuenta que los niveles de Fionacci del 61, del 38 y del 23 eran los niveles más constantes y más representativos que marcaban los impulsos de estas cotizaciones. Entonces, claro, lo que dijo Elliot en ese momento fue que entiendo cómo se están comportando las tendencias en los activos y adicionalmente puedo llegar a encontrar ciertos niveles que los precios van a respetar, tanto desde el punto de vista de soportes como de resistencias, así como niveles significativos para poder determinar esa construcción de los mercados. Entonces, claro, gracias a todas esas teorías, construyó su propia teoría de las ondas de Elliot, que se conoce como el principio de las ondas de Elliot, que ustedes van a poder encontrar ese libro que se popularizó, que se volvió bastante importante entre los años 70 y los años 80, porque entre los años 70 y los 80, porque durante estas épocas del año se presentó lo que conocemos como el boom de los commodities, es decir, que donde el oro, donde el petróleo tuvieron un gran apetito, pues efectivamente dijeron como este es el mejor momento para construir esta teoría y adicional, bueno, para reconstruir esa teoría durante ya los años 70 y 80 y plantearla de una mejor manera. Entonces, claro, ya aquí tenemos todos los componentes que van a presentar la construcción de estas ondas de Elliot, pero más que todo que el punto importante de Elliot fue que determinó que los mercados solamente van a estar en dos fases, en un mercado bullish y en un mercado bearish, es decir, en un mercado alcista, tendencia alcista, o en un mercado de tendencia bajista. Independientemente de cualquiera de las dos tendencias que nosotros, o que determinan este mercado, se dio cuenta que va a haber siempre un comportamiento o un patrón que nosotros como traders actualmente seguimos sacando beneficio de dicho patrón y ahí es cuando nosotros entendemos las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot, lo que nos están diciendo es efectivamente esos momentos en el mercado en cual van a existir impulsos, así como contracciones. Sí, Paul, tiene que ver bastante, digamos, con el tema de los fractales, pero bueno, los fractales ya entra en otro webinar, digamos que eso es otro tema que vamos a desarrollar ya durante el mes de agosto. Igualmente, muchas gracias por, digamos, que por tu comentario. Sin duda alguna, eso tiene que ver bastante con respecto a los fractales, pero en este caso no nos vamos a meter tanto en este tema porque las ondas de Elliot, lo que nos quiere determinar son esos momentos del mercado, es decir, esos momentos en los cuales nosotros vamos a poder tomar un impulso a la alza o tomar un impulso a la baja por parte de las cotizaciones, que son las ondas que ustedes están viendo en estos momentos. Entonces, claro, ¿qué fue lo que planteó Elliot con respecto a su teoría de las ondas de Elliot? Que los mercados o en sí una fase del mercado va a estar compuesta por, bueno, que va a estar compuesta efectivamente por cinco ondas de impulso y por tres ondas correctivas. No te preocupes, Andrés, que la verdad es que si te respondo esa pregunta sería bastante extenso, pero no te preocupes que más adelante vamos a realizar un webinar para que aprendas todo ese tema de los fractales. Igualmente, para las personas que se están preguntando qué son fractales, los invito a que se peguen esa investigación, esa googleada, que igualmente con el webinar que vamos a hacer más adelante, pues va a estar resuelto ese tema de los fractales. ¿Listo, Andrés? Digamos, para que tengas en cuenta. Entonces, bueno, volviendo, retomando nuestra teoría de las ondas de Elliot. Claro, Elliot nos está diciendo que el mercado va a tener una fase inicial y una fase final donde, digamos que en todo ese ciclo, que ahí es donde nosotros vamos a entender ese ciclo de mercado, va a estar compuesto por cinco ondas de impulso y tres ondas correctivas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que en sí vamos a encontrar las dos fases del mercado, es decir, el mercado bull y el mercado bear, en las cuales ya sea que estemos iniciando con mercado bull o que estemos iniciando con mercado bear, lo que vamos a tener en cuenta es que dentro de esas dos tendencias vamos a poder encontrar en la primera parte cinco ondas y en la segunda parte vamos a tener las tres ondas correctivas. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista de la tendencia principal, lo que vamos a tener es un movimiento al alza con una corrección en la tendencia o un movimiento a la baja con una corrección a la tendencia. Entonces, claro, eso es lo que nos está diciendo Elliot. Vamos a identificar estas dos fases a través de la construcción de las mismas ondas de Elliot. Pero claro, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a construir esas ondas? Van a ser a través del patrón o de la formación 5-3. ¿Por qué se debe a esta formación 5-3? Porque tiene una construcción matemática con respecto al retroceso de Fibonacci, pero más que todo porque los mercados en sí van a tener un momento alcista, un momento de apetito por un activo y luego se van a presentar ciertos incentivos que van a generar que los participantes se den cuenta que ese activo está sobrevalorado para presentar una corrección de esa tendencia. Entonces, claro, de la primera parte, digamos que para entender un poco mejor las ondas de Elliot, vamos a dividir una fase, digamos que en las dos partes. En la primera, vamos a tener en cuenta que va a ser una construcción de 5 ondas en donde vamos a tener nuevamente el patrón de 5-3. Bueno, en este caso va a ser de un patrón de 3-2. Es decir, que durante una tendencia alcista vamos a tener tres ondas de impulso que va a ser la onda número 1, la onda número 3, que pena con ustedes, y la número 5. Es que me gusta verlo más como en este orden. Número 3, número 5, mientras vamos a tener dos ondas correctivas de esa misma tendencia alcista. Entonces, claro, esta va a ser la manera en la cual nosotros vamos a construir la primera fase de este ciclo de las ondas de Elliot y ya la segunda lo que vamos a tener son tres ondas correctivas en donde de estas tres, dos van a ser de impulso o de dirección bajista, es decir, la onda A y la onda C, mientras que la onda B va a ser un impulso al alza. Entonces, claro, en este caso estamos hablando de una tendencia alcista y en el otro caso vamos a tener de una tendencia bajista. Ok, tengo una pregunta para todos ustedes. GoToWeiner me está informando que se pueden estar presentando problemas de audio. Entonces, me gustaría saber si ustedes me están escuchando en estos momentos bien o si se está escuchando con un poco de interferencia. Esto es para realizar aquí un pequeño ajuste y que no se haya presentado ningún inconveniente. Ok, perfecto. Entonces, lo único que voy a realizar es que voy a cerrar aquí una pestaña o bueno, más que todo unos programas que tengo acá abiertos pues para mejorar la calidad por si a alguien se le está llegando a presentar algún problema. Pero bueno, volvemos. Estamos, ya entendemos la primera fase. Cinco ondas, por la otra fase vamos a tener tres ondas. Entonces, claro, aquí ya nosotros estamos entendiendo que este va a ser el comportamiento de todas las ondas de Elliot de aquí en adelante. Entonces, claro, que vamos a tener en cuenta independientemente en este caso es una tendencia alcista en una tendencia bajista pues va a ser un movimiento contrario. Es decir, que en vez de que sea pues esta dirección como lo pueden ver o esta construcción de pico al alza pues lo que vamos a tener es una formación de valles. Es decir, que vamos a tener la primera onda bajista luego una onda de corrección luego la tercera onda la segunda onda bueno, la tercera onda luego una corrección luego la quinta onda luego la viene la onda A luego la B luego la C mejor dicho es como si nosotros mirábamos en reflejo contrario pero eso no cambia que el comportamiento del patrón va a seguir siendo 5-3 o sea, eso sí es una regla fundamental que nosotros vamos a entender con respecto a las ondas de Elliot pero más que todo que nos van a funcionar para construirla con respecto a otras reglas de otros indicadores. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que nosotros vamos a poder construir las ondas de Elliot utilizando otros indicadores técnicos para poder entender un poco mejor y adicionalmente saber cómo vamos a construir las cosas o sea, súper increíble y adicionalmente que va a ser más sencillo para nosotros pero listo tenemos ese patrón de 5-3 ahora bien es importante que nosotros entendamos cuál va a ser cada uno o qué nos está diciendo cada una de esas ondas primero vamos a encontrar las ondas de impulso que en una tendencia alcista o en una tendencia bajista las vamos a entender como la onda 1-3-5 y la B nos están diciendo es que efectivamente el comportamiento de esas ondas es que van a estar dirigidas a una tendencia es decir que si nosotros ya identificamos que la primera tendencia es completamente alcista la tendencia principal vamos a ver que esas ondas de impulsos van a estar a favor de esa tendencia entonces, claro si estamos viendo bueno, de hecho miremoslo de una vez a través del MetaTrader eso la verdad es mejor mirar de una vez la plataforma entonces, en este caso estamos viendo el dólar con respecto al yen japonés en una temporalidad de 4 horas y aquí les tengo una pequeña construcción de las ondas bueno de las ondas de Ailer entonces, claro punto importante tenemos la primera onda que como pueden ver es una onda alcista luego tenemos la tercera onda que es una onda alcista luego tenemos la quinta onda que igualmente es una onda alcista que es lo importante que nosotros pudimos identificar que esta tendencia al alza podemos ver que las primeras tres ondas o bueno las tres ondas de impulsos van a favor de la tendencia mientras que vamos a tener unas ondas correctivas que estas ondas correctivas lo que nos están diciendo es que efectivamente va a ser un movimiento en contra de la tendencia es decir volvemos a nuestro gráfico y en este caso las ondas contra tendencia pues en esta tendencia alcista la vamos a poder identificar con respecto pues a los movimientos que vayan en contra de la tendencia de los mercados es decir en este caso podemos ver que aquí tenemos la segunda onda de la primera fase es decir efectivamente de esos impulsos al alza que estamos viendo y por acá tenemos efectivamente esa cuarta onda que de hecho me parece una cuarta onda bastante fuerte y bastante marcada pero que nos está dando también nuevamente esa información que es contra de la tendencia al activo esa es la manera como nosotros vamos a identificar las ondas de impulso y las ondas correctivas independientemente si es de la primera fase de la tendencia principal o de la siguiente fase siempre vamos a tener en cuenta que la onda de impulso es la que está a favor de la tendencia es decir que si ustedes identifican una onda de Elliot no significa que vaya a ser una tendencia al alza y ustedes vayan a comprar no tienen que identificar la tendencia y de acuerdo a esa tendencia ustedes pueden llegar a tomar posición pero aquí la tendencia es indiferente sea alcista o sea bajista debemos tener bastante cuidado con respecto a ese tema ¿listo? y luego bueno las ondas correctivas ya las habíamos mencionado anteriormente sin ningún problema y sin ningún inconveniente listo ahora bien luego de que entendemos las ondas es necesario que nosotros entendamos también que Elliot nos determina que así como nos podemos encontrar tanto en la teoría de Dow como en el análisis chartista vamos a poder encontrar tendencias principales pero dentro de esas tendencias van a haber tendencias secundarias y tendencias menores yo creo que todos encontramos esto día al día y a esto se le conoce en la teoría de Elliot como el principio de subdivisión que es lo que nos está diciendo el principio de la subdivisión que una onda forma parte de otra onda más larga y a su vez esta se subdivide en ondas pequeñas es decir que cada onda va a estar subdividida entre 3 a 5 subondas yo sé que esto puede llegar a sonar como digamos que un poquito complicado pero simplemente lo vamos a ver a través de nuestro gráfico que es algo bastante sencillo es decir que si en este caso estamos viendo las primeras la primera fase las primeras 5 ondas vamos a poder ver que dentro de cada una de esas ondas va a haber un principio que nos está determinando que en las tendencias o en las ondas de impulso es decir las que estén a favor de la tendencia vamos a tener una subdivisión de 5 ondas es decir vamos a poder encontrar una que esperan ustedes 1 2 3 4 5 es decir 5 pequeñas ondas que hacen parte de esas ondas y en las ondas de dirección contraria o de contratendencia vamos a encontrar una formación de 3 subondas entonces claro esto es lo que nos está diciendo la teoría de las ondas de Elliot que dentro de las dentro de las ondas principales van a haber subondas incluso dentro de esas subondas van a haber pequeñas ondas pero siempre se va a presentar o más que todo se va a respetar la formación o el patrón 5 3 este patrón siempre lo vamos a respetar que claro la teoría nos está implicando eso que la realidad nosotros nos vamos a encontrar esas condiciones exactas no pero si es importante que nosotros tratemos de respetar esas reglas de juego de una mejor manera entonces punto importante cada onda de impulso se compone de otras 5 ondas de tamaño más pequeño y cada onda correctiva se compone de 3 ondas es decir 5 3 digamos que ahí no vamos a entender no vamos a tener ningún problema pero ya para poder determinar ondas principales ondas secundarias o ondas menores vamos a tener en cuenta que la onda más grande se da a conocer como el ciclo más largo que se entiende como el superciclo de las cuales van a estar compuestas por 8 ondas del superciclo mejor dicho aquí ya viene una teoría que pues es bastante extensa pero que nosotros no nos tenemos que complicar con ello pero lo que si vamos a tener en cuenta es que a medida que nosotros le damos más datos al gráfico lo que vamos a estar es efectivamente incrementando el ciclo de esa onda de helio entonces claro entonces eso es el punto importante relevante y adicionalmente cuan más fuerte vaya a ser la onda es decir a mayores datos a mayor visibilidad de la tendencia o una pendiente más marcada lo que nos está diciendo es que más fuerte va a ser la onda correctiva e incluso puede llegar a ser la segunda onda de impulso o las siguientes ondas de impulso cada vez mayores entonces claro aquí lo que nos está diciendo es que independientemente de que se formen unas ondas de helio con tendencia alcista o tendencia bajista los precios siempre van a buscar ya sean máximos cada vez más altos o mínimos cada vez más bajos entonces ese es el punto importante que nosotros vamos a respetar desde las digamos desde la parte técnica las ondas de helio ahora bien ya entendemos que efectivamente hay un superciclo o el gran superciclo pero entonces en el mediano y en el corto plazo nosotros cómo vamos a empezar a tener en cuenta esas construcciones no se preocupen que dependiendo de nuestro tipo de análisis vamos a poder encontrar una subclasificación o más que todo una periodicidad dentro de esas grandes o esos grandes ciclos de las ondas de helio entonces primero tenemos en el largo plazo podríamos determinar que va desde el gran superciclo e incluso hasta el ciclo primario es decir que toda esta parte que ustedes están viendo de las cotizaciones estamos hablando de la periodicidad que pena con ustedes estamos viendo efectivamente ese largo plazo es decir que el gran superciclo va desde incluso yo diría que décadas a siglos el superciclo que va de varias décadas a años el ciclo que va de un año bueno de uno a varios años y el primario que va de un año a unos meses entonces claro aquí ya estamos viendo pues un movimiento bastante grande para tomar una posición increíblemente en el largo plazo pero entonces eso significa que nosotros necesitamos solamente utilizar oposiciones de largo plazo con las ondas de Elliot no de hecho por eso es que vamos a tener ciclos intermedios menor y minut que aquí ya estamos pasando de efectivamente de esos meses a una duración de días o de semanas es decir que aquí ya estamos viendo el mediano plazo por parte de las cotizaciones y luego vamos a tener el minut y el sub minut que ya va a ser una duración de horas o una duración de minutos es decir que aquí ya tenemos pues efectivamente ese corto plazo que es mejor determinar largo plazo o corto plazo eso ya depende de cada uno de nosotros los traders si nosotros somos traders retail pues efectivamente de acuerdo a las condiciones del mediano o largo plazo pues lo podemos llegar a hacer pero claro si nos gusta también es el trading scalping que queremos tener varias posiciones al día pues sin duda alguna la construcción de las ondas van a ser a través de los sub minutes o de los minutes o incluso si soy un intraday puedo estar combinando entre ese mediano y el largo plazo entonces aquí les dejo digamos que toda esta parte que sin duda alguna es un reto bastante importante y relevante pero más que todo es que esto ya hace parte más de un análisis en el largo plazo podríamos entender que las ondas de Elliot en digamos con una periodicidad alta lo podemos entender más para poder entender el sentimiento del mercado o incluso para otros tipos de análisis o de subanálisis ¿listo? digamos que ese es como el punto que les voy a dejar con respecto a la periodicidad pero lo que me gusta a mí es lo siguiente y son las reglas de construcción ¿por qué? porque ya entendemos que lo podemos determinar por una periodicidad esa va a ser una manera en que nosotros vamos a construir pero nosotros como traders tenemos una gran ventaja es que tenemos un sistema muy actualizado muy moderno y nacionalmente tenemos muchas teorías que nos van a apoyar la construcción de estos tipos de instrumentos y una de esas van a ser las ondas de Elliot entonces yo estoy seguro de que el retroceso de Fibonacci yo creo que muchos de ustedes ya conocen Fibonacci ya tuvimos un webinar de Fibonacci igualmente más adelante vamos a hacer nuevamente otro webinar de Fibonacci para recordar pues efectivamente esta gran herramienta pero claro Fibonacci ya sabemos que efectivamente es un instrumento que nos va a determinar unos niveles en específico pero aquí es donde nosotros vamos a empezar a jugar como traders y lo que nos van a decir o lo que vamos a empezar a construir las reglas es a través de los niveles de Fibonacci entonces aquí quiero que todos me presten mucha atención pero antes de continuar me gustaría saber si todo está claro si todo se entiende si hay alguna duda o alguna inquietud hasta este punto entonces me gustaría que me colaboraran con eso pues para brindarles esa información entonces si me pueden escribir que todo claro hasta este punto o si alguien tiene alguna duda antes de empezar a hablar ya de las reglas de construcción a través de Fibonacci o del retroceso de Fibonacci Oscar muy bien igualmente muchísimas gracias para las demás personas que anteriormente me escribieron que se están escuchando sin problema entonces digamos muchas gracias por todos ustedes Oscar me está diciendo bueno listo hasta aquí todo claro no sé si por las demás personas o los demás asistentes pues efectivamente tengan alguna duda alguna inconveniente o alguna pregunta hasta este punto si me pueden colaborar con esa información ok aquí ya tenemos a varias personas que se han entendido hasta este punto listo entonces ahora sí vamos a ok listo Paul cuéntame cuál es tu pregunta dime que igualmente aquí la idea por supuesto si tienen preguntas voy a ir respondiendo a medida que el tiempo me lo permite o también pueden dejar sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube o bueno digamos que en la pestaña YouTube o bueno en los comentarios para podérselos responder ok cuéntame Paul dime cuál es tu pregunta igualmente para todos ustedes también les recuerdo que debido a que ustedes están inscritos a este webinar tienen una cuenta de práctica si con el broker equity si mal no estoy es una cuenta de práctica alrededor de 60 días igualmente sé que Simón Barragán les va a estar comunicando pues efectivamente esa bueno toda esa información igualmente pues Paul mientras vas escribiendo tu pregunta mientras vas redactando tu pregunta vamos a ir hablando un poco más de las reglas de construcción entonces claro como pueden ver este cuadro este recuadro si quieren tomar un pantallazo lo pueden realizar sin ningún inconveniente pero aquí lo que vamos a tener en cuenta son dos partes la primera parte van a ser la descripción de cada una de las ondas es decir de todas las ondas de un ciclo de Elliot así como la relación clásica entre las ondas con respecto a los niveles de Fibonacci entonces claro ¿qué significa esto? que nosotros vamos a empezar a construir las ondas de Elliot de acuerdo a los niveles que nos vaya a determinar el retroceso de Fibonacci el punto más importante pero que a la vez no les voy a mentir va a ser el más difícil va a ser determinar la primera onda porque la primera onda es la única que no tiene reglas de juego lo importante es que cuando nosotros identifiquemos la primera onda lo que vamos a hacer es que vamos a pintar o vamos a dibujar efectivamente una o un retroceso de Fibonacci aquí nosotros no necesariamente vamos a necesitar que los 140 datos o los 150 datos no aquí vamos a poder aquí vamos a poder realizar la construcción con los datos que nos vaya a determinar efectivamente esa onda pero claro si nosotros le damos datos a esa onda vamos a poder tener una onda con una construcción mucho más sólida ok ok perfecto ok en MACD he visto que tengo los periodos de 24 a 9 de 12 si mal no recuerdo más altos porque un trade de tendencia ok entonces que es lo que pasa con respecto a los periodos que tú me estás diciendo del MACD lo que ocurre digamos aquí rápidamente un paréntesis estos periodos del MACD los que normalmente se utilizan nos van a funcionar sobre todo para tener una construcción del histograma de una manera más sólida y más relevante ¿por qué? porque estamos tomando periodos tanto en el largo plazo como en el corto plazo para poder determinar un histograma y por supuesto que la línea señal del MACD de una manera un poco más sólida o más construida claro en el corto plazo puede que la línea señal del MACD sea un poco más lenta de lo normal pero ahí simplemente es efectivamente cambiar las condiciones de las medias móviles entonces no sé digamos que pues pueda responder pues eso digamos su pregunta Paul igualmente si nos queda tiempo al final del webinar voy a dirigirme más a esa pregunta sin ningún inconveniente ¿listo Paul? ok listo perfecto entonces ya vamos a mirar pues efectivamente estas reglas de construcción ya sabemos la primera onda va a ser la onda más difícil de construir pero de hecho vamos a intentarlo pues hacerlo de esta manera entonces claro aquí ya tenemos nuestra formación de las ondas digamos de estas primeras ondas de los vamos a mirar si efectivamente se cumple la condición entonces claro determinamos nuestra primera onda ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? de una vez lo que vamos a coger es Fibonacci y vamos a pintar esa primera onda o más que todo pues es efectivamente ese comportamiento de la tendencia o bueno de esa onda alcista entonces claro aquí lo importante es que nosotros vamos a ver cómo vamos a empezar a construir esas condiciones de Fibonacci bueno en este caso lo dibujo al final al revés porque la idea es pues efectivamente entender el retroceso de Fibonacci entonces claro aquí ya tenemos efectivamente los niveles pintados ya tenemos nuestra primera nuestro primer retroceso de Fibonacci es decir la primera onda ahora van a empezar a analizar la construcción de las ondas teniendo en cuenta ese primer Fibonacci que nosotros pintamos es decir la segunda onda lo que nos está diciendo es que va a estar construida entre el nivel del 38.2 al nivel del 61.8 de Fibonacci con respecto a la primera onda es decir que lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente la segunda onda de Fibonacci tiene que estar ya sea entre el nivel del 38 al nivel del 61 es decir que si nosotros miramos esta segunda onda tiene que estar efectivamente entre este rango no importa si llega a sobrepasar el nivel de 50 o el nivel de 38 no hay ningún problema pero si ya llega al nivel de 23 es decir que esta onda correctiva hubiese tenido este siguiente comportamiento ya no se hubiera respetado ese ciclo de las ondas de Helios sino que simplemente nosotros vamos a ver pues efectivamente entre ese nivel del 38 al nivel del 61 ok Helios se trata de una forma subjetiva que pasa si se cumple no se cumplen los retrocesos de Fibonacci ok eso también es muy buena pregunta Andrés lo mismo que nos puede llegar a ocurrir con Fibonacci lo que tú estás diciendo es subjetivo nosotros vamos a determinar los valores claro la idea es que con estas reglas de construcción nosotros tratemos de respetar de una mejor manera o tratar de cumplir todas estas normas si no las llegamos a cumplir no significa que no se esté digamos que no estemos tomando el ciclo lo podemos tomar sin ningún problema porque como toda teoría no es 100% específica Andrés aquí lo importante es que a través de la práctica y entender el activo vas a poder entender de una mejor manera la construcción de Fibonacci ¿listo? entonces digamos muy buena pregunta Andrés por tu parte pero bueno volvemos con respecto a las ondas de Helios bueno a este punto ya sabemos que la segunda la segunda onda va a estar entre el nivel del 38.2 al nivel del 61.2 entonces ahí es donde nosotros vamos a determinar la segunda onda luego vamos a tener la tercera onda que se conoce como la onda más fuerte pero esto se los voy a explicar más adelante la cual va a estar ubicada entre el nivel 1.618 o el nivel de 2.618 con respecto a la primera onda es decir que no solamente va a sobrepasar al nivel del 100 sino que lo que nos está diciendo es que se puede llegar a acercar a ese nivel del 1.618 o incluso que en este caso no lo estamos viendo puede llegar a ubicarse al nivel del 2.168 claro esto es un ciclo bastante grande pero porque ustedes se están preguntando que Helios le da tanto espacio a la tercera onda porque la tercera onda es la más grande de todas es la más relevante de las ondas de Helios y sin duda alguna pues como va a ser la más grande la más fuerte es la que va a tener mayor espacio entonces listo ya tenemos la tercera onda de la construcción bien bien la cuarta onda va a estar ubicada entre el nivel del 38.2 al nivel del 0.5 con respecto a la primera onda es decir que volvemos a nuestras reglas de juego de Fionacci y aquí en este caso no llega a acercarse a estos niveles entonces claro aquí ya podría pasar lo que tú nos estás diciendo Andrés que no se cumple la condición entonces no se podría decir que no son ondas de Elliot digamos que desde el aspecto del análisis técnico podríamos decir que no se cumplen pero igualmente el ciclo de mercado se va a respetar porque independientemente los ciclos de los mercados se condicionan bajo más que todo otros parámetros que en sí las reglas de construcción por parte de los mercados digamos por parte digamos en este caso de Fionacci igualmente cuando lo veamos desde el aspecto más cualitativo que cuantitativo digamos que vamos a poder entender más este punto pero en sí lo que nos dice la teoría es que esta cuarta onda se tuvo que haber ubicado entre el nivel 38.2 al nivel o más que todo al nivel 50 ah no que pena con ustedes de hecho soy yo ah no si entre el 0.5 al 0.68 sobrepasa el 0.68 se podría decir que no pero trata de respetar pues esa condición y luego la quinta onda lo que nos está diciendo es que efectivamente se va a construir entre el entre el 38.2 entre el 0.5 o el 61.8 de Fionacci es decir que si nos devolvemos ya la quinta onda va a tratar de respetar pues esas condiciones no sobrepasarse del 100% en este caso pues se sobrepasa de una fuerte manera pero no es una manera tan agresiva entonces claro aquí ya como podemos ver se respeta o se intenta respetar lo que más se puede con respecto a Fionacci pero ahora viene lo interesante y lo que a nosotros nos va a funcionar para nuestro trading es identificar las ondas correctivas ¿por qué? porque normalmente en los mercados nosotros ya vamos a poder ver materializado las primeras ondas o digamos que la primera fase pero lo que nos interesa a nosotros es identificar esa corrección dado que esa corrección lo que nos va a permitir es tomar mejor o más que todo tomar beneficios en el corto plazo entonces claro vamos a tener la onda A que va a ser la primera onda digamos de las ondas de impulso o dirección contraria la cual va a estar ubicada entre el nivel 38.2 al nivel 61.8 de la primera onda es decir que va a tratar de entrar dentro de este rango de la primera onda en este caso no se cumple tanto la condición primera, segunda, tercera cuarta, quinta onda tenemos la primera onda correctiva la verdad es una pequeña onda luego vamos a tener la onda B que en este caso va a estar ubicada ya entre el nivel 38.2 al nivel 0.5 pero no con respecto a la primera onda como se había venido anteriormente sino que va a estar con respecto a la onda A es decir en este caso nosotros tenemos que volver a hacer un Fibonacci o un retroceso de Fibonacci si efectivamente nosotros en ese punto lo que vamos a hacer es que efectivamente vamos a coger la primera onda de impulso que va a ser esta pequeña de acá y lo que vamos a hacer es que vamos a pintar efectivamente ese Fibonacci para poder determinar esa tendencia a la baja entonces claro yo sé que esto puede llegar a ser un poco complicado pero lo importante es que ustedes vayan realizando esta construcción y vean que efectivamente esas ondas traten de respetar o traten de ubicarse por parte de las cotizaciones digamos que en este caso el dólar con respecto al yen japonés no me funcionó bastante pero un buen ejemplo de hecho lo tenemos aquí que es en el caso de Apple porque Apple si nosotros pintamos pues efectivamente ese primer nivel con respecto al retroceso de Fibonacci o bueno con respecto a Fibonacci vamos a poder ver que efectivamente se van a respetar incluso mejor las condiciones como podemos ver pintamos el Fibonacci y sin duda alguna las primeras 5 ondas o las ondas que construye acá respetan esas condiciones de construcción que es lo que a nosotros nos va a importar para poder identificar esas ondas de impulso en este caso tenemos las primeras 5 ondas con la primera onda correctiva es decir tenemos el primer movimiento y aquí ya nosotros como terribles vamos a estar pendientes de que se cumplan esas condiciones para mantener la continuación de la construcción del retroceso entonces ya sabemos la onda A va a estar ubicada entre el nivel 0.38 bueno la onda B va a estar ubicada entre el nivel 0.38 o 0.5 con respecto a la onda A y la onda C va a estar ubicada entre el 1.618 al 0.5 con respecto a la onda A entonces claro estas van a ser las primeras reglas de juego para construir las ondas de Elliot yo sé que digamos que desde la parte de la teoría es mucho bueno se tiene que determinar mucho a través de la práctica y del error pero de hecho aquí nosotros estamos descartando la primera parte de la teoría que es la manera cuantitativa porque todo lo que les acabo de mencionar anteriormente es la manera como nosotros lo vamos a sacar desde un aspecto meramente técnico pero de hecho las ondas o más que todo las ondas de Elliot van a tener una construcción de acuerdo a la psicología de los precios es decir de acuerdo al comportamiento de los mercados y aquí lo vamos a ver teniendo en cuenta pues efectivamente esos tamaños de construcción que se van a dar de acuerdo a las ondas entonces bueno ya pasamos como para hacer una pequeña retroalimentación ya pasamos desde el aspecto meramente técnico y ahora lo vamos a ver desde un poco desde un punto de vista un poco más cuantitativo entonces la primera onda efectivamente va a ser el mercado de tendencias es decir que los movimientos van a ser significativos y si lo miramos desde el aspecto cuantitativo vamos a verlo cuando una empresa saca un nuevo producto entonces en este caso vamos a mirar que vamos a suponer vamos a ubicarnos en el lugar del tiempo alrededor de septiembre del año pasado donde Tesla anunció que iba a sacar los vehículos o sobre todo sus modelos de serie 3 o más que todo efectivamente ese Tesla que es el modelo 3 que era el más económico que estaba ofreciendo pues esta compañía de automóviles eléctricos estadounidenses entonces claro al momento que Tesla da su anuncio de que vamos a sacar un nuevo vehículo más económico entonces claro ahí ya los mercados toman un apetito por parte de esa acción y ahí es cuando nosotros vamos a ver que se va a dar ese nuevo inicio de ese nuevo ciclo de mercado es decir tenemos tendencia al Sista los traders experimentados toman sus posiciones en esos momentos y ahí es cuando los mercados pues efectivamente empiezan a ver atractivo el activo luego vamos a tener la segunda onda que normalmente puede llegar a retroceder incluso un 100% de la primera onda dado que esta se puede llegar a extender incluso a ese punto adicional porque es cuando un activo pierde digamos que esos valores atractivos por los cuales se tomaron esas posiciones iniciales es decir ya vamos a mirarlo nuevamente desde el aspecto cuantitativo es cuando nosotros podemos ver que efectivamente todos los traders tomaron su posición por parte de Tesla pero luego más adelante se ve la información de que los estados las ventas proyectadas empezaron a disminuir no tuvo el modelo 3 del vehículo de Tesla no tuvo la mejor acogida por parte del mercado entonces normalmente ahí vamos a poder encontrar ese retroceso que en promedio se acerca a ese 60% es decir que algunos traders salen de sus posiciones para tratar de llevarse esos mayores beneficios luego vamos a tener la tercera onda que suele ser la onda más fuerte de crecimiento óptimo entre los inversionistas dado que esta va a ser la onda más poderosa porque es cuando se presenta esa información que le da sostenibilidad a las cotizaciones es decir que podemos en la segunda onda pudimos ver que las proyecciones de las ventas fueron negativas pero en la tercera onda normalmente las terceras ondas en mediano y largo plazo se forman cuando se dan publicaciones de estados financieros que es lo que nosotros nos vamos a enfrentar a partir de este mes que ya estamos a primero de julio que las empresas van a empezar a publicar sus estados financieros con respecto al segundo trimestre entonces vamos a suponer que en este caso se publican estamos en enero que efectivamente se publicó el último trimestre del año y vemos que Tesla rompe en ventas de su modelo 3 a nivel internacional entonces claro en ese momento es cuando los participantes del mercado tienen apetito por parte de la cotización empiezan a aumentar sus posiciones en ese instrumento entonces claro es cuando se presenta el movimiento más fuerte que incluso puede llegar a sububicarse en el nivel 1.618 de Fibonacci que fue ese fuerte movimiento que habíamos visto anteriormente luego de eso vamos a tener la cuarta onda en esa cuarta onda desde el aspecto cuantitativo ya los mercados pues efectivamente sienten que el activo está sobrevalorado entonces claro ya vemos que Tesla lleva alrededor de una semana marcando máximos nosotros decimos no pero es que la verdad ya ese momento de impulso se perdió de los mercados y adicionalmente pues sobre todo esos traders que entraron siguiendo la tendencia van a decir no ya voy a salir de la tendencia entonces que efectivamente salen de su posición normalmente la tercera onda es la más difícil de identificar o bueno es difícil de identificar dado que esta puede llegar a retroceder no más del 38% de la onda 3 o si respetamos las ondas de construcción bueno las reglas de construcción vamos a saber que se van a ubicar entre el 38% al nivel 50% luego de ese fuerte impulso entonces claro es un retroceso se podría llegar a considerar insignificativo pero normalmente es del 38% de la onda 3 y luego vamos a presentar la quinta onda que normalmente es cuando se presenta ese momento de divergencia del impulso del momento es decir que no puede haber un crecimiento de volumen pero si se puede presentar un crecimiento por parte de los precios puede ser que en esos momentos el mercado pues está un poco especulativo o simplemente son digamos que hay noticias o información que no llegan a presentar digamos que llega a impulsar a los mercados de una fuerte manera no como la tercera onda pero que son digamos noticias aspectos especulativos entonces claro aquí ya tuvimos digamos que una nueva información por parte de Tesla que quiere incursionar en la América Latina entonces claro genera un impulso pero pues no va a ser tan significativo dado que el crecimiento del volumen pues no va a ser como tan relevante como se había visto anteriormente entonces claro ya tenemos las primeras 5 ondas de impulsos y luego lo que vamos a tener son las ondas correctivas que ya en las ondas correctivas en la primera onda es cuando empiezan a aparecer esos traders de contratendencia es decir que son aquellos inversionistas que lo único que dicen como no ya definitivamente es el mejor momento de irse en contra porque el activo ya está muy sobrevalorado y adicionalmente no tiene instrumentos o no tiene digamos aspectos para permitir el crecimiento por parte de este digamos de los precios del activo entonces claro ahí es cuando normalmente vamos a poder ver que la primera onda correctiva o digamos que de esas ondas de impulso o de contratendencia pues puede llegar a ser un poco fuerte luego vamos a tener la onda B que puede llegar a ser igualmente identificar que la onda 4 pero normalmente la mejor manera es cuando vamos a poder encontrar movimientos al alza o menos mejor dicho insignificantes es decir que no tengan una razón de peso para presentar crecimientos sino que son simplemente crecimientos que sean entre relación oferta y demanda pero no por apetito sobre el activo y luego vamos a tener efectivamente la onda C que va a ser una onda completamente bajista dado que se va a presentar una señal de contratendencia porque ahí es cuando los traders salen de gran cantidad es decir se presenta una reducción fuerte en el volumen porque ya se dan cuenta que no es momento para tomar posición en ese activo y pueden llegar a encontrar oportunidades de inversión en otros instrumentos entonces claro estas van a ser las reglas de juego de construcción por parte de las ondas de Elliot que como lo pueden ver pues desde el aspecto cuantitativo desde el aspecto cualitativo son reglas que al inicio no les voy a mentir puede llegar a ser un poco difícil pero a medida en que nosotros vamos avanzando pues en este tema va a ser mucho más sencillo pero de hecho aquí les traigo un pequeño tip de cómo nosotros los traders vamos a poder identificar mejor las ondas y va a ser digamos en el ejemplo de Apple que vamos a quitar pues esos retrocesos sino que lo que quiero dejar es efectivamente el indicador Aliguero el indicador Aliguero funciona bastante bien con las ondas de Elliot aunque ustedes no lo crean porque lo importante del Aliguero es que nos está mostrando esos momentos de acumulación o distribución en la tendencia en donde lo que nosotros esperamos es la ruptura para tomar efectivamente ese impulso en las cotizaciones ok Andrés que pasa si la onda 4 retrocede más del 38% si llega a retroceder más la onda 4 digamos en este caso la onda 4 más del 38% de la tercera onda lo que podemos tener el riesgo de que se haya presentado efectivamente un cambio de tendencia es decir que el ciclo de Elliot se cierre más rápido de lo que nosotros habíamos predeterminado a través de las ondas anteriores que claro que si puede llegar a ocurrir si de hecho ocurrió efectivamente con el dólar con respecto al yen japonés que efectivamente la cuarta onda llegó a sobrepasar ese nivel del 38% entonces claro no permitió que se presentara esa finalidad del ciclo y ahí lo que pasó fue que se presentó un cierre agresivo donde luego se vio o digamos que se está viendo pues efectivamente esta lateralidad por parte de las cotizaciones entonces puede llegar a ser incertidumbre puede llegar a ser indecisión puede llegar a ser miedo o que simplemente no hay motivos para que se haya presentado pues efectivamente la finalidad de un ciclo con una mayor duración ¿listo? es muy buena pregunta también por tu parte Andrés pero bueno volviendo con respecto a Alligator ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a identificar con Alligator? sin duda alguna lo más difícil es dibujar la onda principal pero nosotros la primera onda la dibujamos y vamos a empezar a determinar esas siguientes ondas de acuerdo a como vayan cerrando abriendo el indicador del caimán o el indicador del cocodrilo es decir ¿qué es lo que vamos a poder observar? tenemos nuestra primera onda luego nuestra segunda onda la va a determinar al momento en que el Alligator cierra la boca es decir que efectivamente las medias móviles se entrelazan entre ellas donde los labios tocan los dientes ahí ya nosotros decimos que efectivamente se acabó esa tendencia al cista y ahí lo que nosotros vamos a esperar es que vaya a cerrar para poder a medida que va cerrando se va presentando la corrección es decir esa primera onda correctiva y vuelva a abrir nuevamente si vemos que el Alligator abre nuevamente en dirección al alza lo que vamos a dar es inicio a la siguiente onda de impulso entonces claro esperamos que abra ya cuando veamos que llegó a ese máximo lo que vamos a ver es las medias móviles si las medias móviles abren y vuelven a cerrar o vuelven a buscar a cerrarse ya tenemos que se va a culminar efectivamente esa nueva onda ese nuevo ciclo para luego nuevamente abrir a la siguiente onda de impulso entonces claro el punto importante va a ser en el momento en que abra y cierra el caimán cuando abre y cierra es cuando nosotros vamos a poder identificar esos mejores momentos de entrada y de salida por parte de las cotizaciones del activo entonces eso es como también una regla bastante interesante y bastante chévere que les dejo con respecto a las ondas de Elliot y igualmente cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta aquí en adelante porque ya sabemos las construcciones de Elliot de manera cuantitativa y de manera cualitativa primero combinar con otros factores es decir nosotros podemos combinar las ondas de Elliot ya lo vimos con el indicador alligator podemos indicarlo con soportes con resistencias ¿por qué? porque claro tomar posiciones con respecto solamente a los ciclos que nos determina las ondas de Elliot puede llegar a ser bastante complicado o puede ser altamente riesgoso normalmente las ondas de Elliot son buenas para poder explicarnos ciclos pasados sobre todo cuando estemos haciendo efectivamente el backtesting cuando queremos determinar o encontrar un patrón por parte de las cotizaciones nos van a ayudar digamos de una mejor manera pero para poder identificar tendencias actuales puede llegar a ser un poco complicado entonces les recomiendo que lo complementemos con indicadores tendenciales normalmente las ondas de Elliot se basan en la teoría de Down por lo cual puede llegar a presentar problemas ¿por qué? porque la teoría de Down como no es 100% específica o digamos que 100% perfecta pues vamos a ok bueno creo que no estaban viendo mi pantalla pero bueno entonces rápidamente estamos viendo aquí efectivamente el indicador Alligator y aquí era lo que yo les estaba determinando con respecto al caimán entonces lo importante es ver cuando el caimán abra la boca significa que se está presentando ese nuevo ciclo y cuando la empieza a cerrar es cuando nos está dando pues efectivamente la finalidad o incluso nos está dando pues la entrada a las ondas correctivas esa es la manera como nosotros vamos a utilizar efectivamente el indicador Alligator entonces los invito pues a que entremos a profundidad y adicionalmente que lo vamos a poder combinar con otros factores como nos lo recomendamos los puntos que vamos a tener en cuenta ya sabemos teoría de Down va a ser no es 100% específica entonces significa que las ondas de Helio tampoco van a ser 100% pero bueno no existe un santo grial no tenemos efectivamente esa teoría perfecta entonces como un punto que les recomiendo que vamos a trabajar todos nosotros los niveles de Fibonacci no son siempre respetados y esto puede llegar a generar quiebres por parte de la onda digamos de las ondas como lo vimos con respecto al dólar y el yen japonés pero eso no significa que si se presenta el quiebre no se vaya a respetar el ciclo claro que se puede llegar a respetar el ciclo solamente que puede llegar a ser un poco largo puede llegar a ser un poco más extenso para poder analizar pero eso no significa que no se vaya a respetar y ya pues con esto llegamos a el final de este webinar igualmente aquí les dejo la información de Tania León que es la senior account manager del equipo de Equity si se quieren comunicar con ella igualmente aquí está toda la información de contacto para que se comuniquen con ellos sin ningún inconveniente y también les dejo pues efectivamente la información o la información por parte del distrito financiero por si nos quieren seguir en nuestras redes sociales igual también los invito a que sigan al broker a través de Facebook y de Instagram y también por LinkedIn les pueden encontrar como Equity Latam y pues a nosotros nos pueden encontrar que vean con ustedes en Instagram Facebook Twitter Whatsapp y pues también los invito a que me sigan a mi perfil r-ramiles-dfx para las personas que tengan perfil en TradingView o quienes tengan alguna pregunta o alguna inquietud en específico por favor envíenme un correo electrónico a r.ramiles arrobaldfx.com entonces no siendo más les agradezco a todos ustedes por su participación espero que les haya gustado mucho este webinar igualmente también los invito a que me dejen sus comentarios les agradezco a todos por este webinar que yo sé que es un poco complicado pero ya por lo menos tienen esas bases iniciales para seguir construyendo todo ese tema de las ondas de Elliot y adicionalmente los invito al webinar que vamos a realizar el día de mañana con respecto ya a actualidad de mercado entonces sobre todo de qué es lo que vamos a esperar en este mes entonces no siendo más me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez soy profesional en finanzas y relaciones internacionales trader y actualmente analista del distrito financiero entonces no siendo más les deseo una feliz noche a todos muchas gracias por su participación y nos veremos en un próximo webinar hasta luego y felices trades para todos ok Mirwan no digamos que en ese punto no tengo pues efectivamente digamos que en ese punto pero igualmente nosotros el distrito financiero ofrecemos cursos de traders y también tenemos algunas guías entonces te recomiendo que nos escribas o ya sea por whatsapp o nuestras redes sociales que te colaboramos con esa información ¿Listo Miriam? entonces bueno digamos espero haber respondido a tu pregunta y ahora sí feliz noche para todos y felices trades para todos y ahora sí y ahora sí nos vemos